Hola, saludo cordial desde Barranquilla. Ayer la selección Colombia entrenó en el estadio metropolitano. El equipo dirigido por Pekerman, que ya dispone de la totalidad del grupo para enfrentar a Paraguay, atendió a la prensa, atendieron a los medios de comunicación, algunos jugadores hablaron con nosotros y ahora a la una de la tarde les vamos a contar quiénes fueron y qué dijeron con relación al partido del día jueves ante el combinado paraguayo. La agenda para hoy de Colombia será simplemente descansar en el hotel y en horas de la tarde el técnico Pekerman atenderá a los medios de comunicación. Recuerden, emisión de la una de la tarde, toda la información desde Barranquilla sobre las eliminatorias al Mundial de Rusia porque en hora 13 acompañamos a la selección Colombia en su camino al campeonato mundial.